Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este de su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, se suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez, no esperen más, porque aquí tendrán toda la información cotejada desde varias fuentes, la mejor información que ustedes pueden recibir, también la oportunidad de ganar premios, porque aquí nos gusta premiar a nuestros seguidores, como los muchos que han ganado, entran a un sorteo en vivo, contestan las preguntas o la pregunta que hacemos en el chat y listo, ganaron. Recuerden también que con OneXP tendrán la posibilidad de recibir un bono de 130 dólares, llegando a través del link que está en la descripción del video, con el código de la Mechita, código promocional, con el que OneXP los premia. A nosotros nos ayudan con un like, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes, el like es aquí, en este video, y también con sus donaciones. Solo hemos recibido una donación, ayúdennos con eso, ahí en el chat, ustedes, en la caita de símbolos pesos, le dan click y hacen sus donaciones. Bueno muchachos, todos felices, ayer tuvimos un día de verdad muy alegre para toda la fanaticada roja, porque por encima de lo que fue el partido, que no fue el mejor de América y se lo comentábamos en nuestro video resumen, que ahí lo pueden ver, está subido. Pues la verdad se logró un objetivo que como me escribió alguien, Federman, le doy el crédito a él, me decía, hace cuatro meses nadie pensaba que América estuviera en este momento clasificado. Y creo que hay mucha razón en eso que escribió en los comentarios, porque a mí me gusta leerlo a todos. Y bueno, ahora se vienen ya los cuadrangulares en un grupo, donde América va a tener que enfrentar a Águilas, va a tener que enfrentar a Medellín y a Pasto. Dos veces vendrá a Antioquia el equipo americano, ¿cierto? Y con miro a esos cuadrangulares, pues hay un tema que se le presenta a Diego Novoa. Diego Novoa, un arquero que como ustedes saben, cuando llegó de la América venía de equidad, era el capitán de equidad, acumulaba muchos minutos con el equipo bogotano, además de esas grandes actuaciones, inclusive en torneo internacional. Y llegó a la América y le tocó manejar la paciencia, la calma, porque pues el titular lógicamente era graterol. A pesar de que el anterior técnico hacía rotaciones, pues digamos que en algún momento también el propio Novoa, que es un arquero que tiene mucha, mucha personalidad, decía que él quería jugar. Inclusive se mencionó que podría irse de la América en su momento porque necesitaba ser titular. Ahora cuando se aproxima su renovación, ¿cierto? Se viene trabajando, se ha vuelto a saber que el arquero quiere para renovar, saber que graterol no continúa, ya que va a tener la oportunidad de ser titular, titular en América. Y con respecto a esto se le viene una gran oportunidad ahora en cuadrangulares, porque va a tener un momento definitorio. ¿Sí? ¿Cómo lo escuchan? Pues Novoa viene trabajando para eso, viene preparándose y la verdad es que cada vez que tapa o que tiene la oportunidad de ser titular, responde muy bien. Eso no se le puede negar. Y en este caso, pues graterol ayer nuevamente nos dio una clasificación, nos ayudó a ganar ese punto para clasificar, ahí lo vemos, fue la figura del partido y con creces yo volví a ver el resumen y fueron cinco atajadas en donde evitó el gol del Unión Magdalena que nos hubiera dejado fuera de la foto de los cuadrangulares y Diego Novoa tendrá que sumar minutos obligatoriamente por una situación que se le presenta a graterol. ¿Ya? Este fin de semana empiezan los cuadrangulares finales. América es uno de los equipos que tiene casi que a todo el plantel completo, ¿cierto? Salvo la molestia que viene aquejando a Didier Pino, a Luis Sánchez, que ustedes saben que regresará el próximo año, y a Gustavo Carvajal, que está en la misma situación del Nietzsche Sánchez es mi hijo, y también regresará en el 2023. Estos seis partidos los enfrentará América con la mayoría de su nómina, buscando un pase para la final. Habrá una baja muy dura, muchachos, y ahí es donde entra esa oportunidad que tendrá Novoa, que es la baja de graterol. Ustedes me van a decir, ¿eh? Sí, él es uno de los principales responsables de esta clasificación, como les digo, pero no va a estar disponible en las dos últimas fechas. Fecha 5 y 6, ante Medellín en el ataracio de Girardot, aquí, y ante Río Negro Águilas en el Pascual, en el último partido. Y para eso, Novoa tendrá que aparecer y ser el arquero titular. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no va a estar graterol? Sencillo, muchachos. Para esas fechas, la FIFA autorizó partidos amistosos para los equipos que no lograron clasificar al Mundial de Qatar, ¿ya? Y la Selección Venezuela organizó un partido de afogueo antes de lo que será regreso a las eliminatorias en 2023, eliminatorias suramericanas. El 21 de noviembre, la selección venezolana, la vino tinto, jugarán tirac en condición de visitante. Será un largo viaje para el guardameta de nuestra mechita. Ahora bien, hay que entregarle toda la confianza a Novoa, y Novoa aquí tiene una oportunidad más para refrendar qué puede ser el titular del América si no se da la renovación de graterol, que como ustedes saben está muy embolatada e inclusive él ya tiene una condición en su mente. Ayer le subí el video con eso para que lo vean, el propio graterol, para quedarse en América. Asimismo, la Selección Colombia tendrá un partido amistoso en Selección contra Paraguay el 19 de noviembre. Habrá que esperar si Néstor Lorenzo convoca jugadores de la Liga de Play mientras se juegan esas finales. Ojalá que no, porque me parecería un despropósito. Y ustedes saben que en América, Portilla y Nidermera estuvieron en los dos microciclos anteriores. ¿Cómo le fue a Novoa en esta primera fase? Atajó seis compromisos del todos contra todos, casi siempre para reemplazar a Graterol, que estuvo en fechas FIFA, acabó invicto, pues de las tres derrotas de América fueron bajo, las tres derrotas que tuvo América fueron con Graterol, sacó el arco cero en cuatro juegos y recibió tres goles en los dos restantes. Versus Millonarios 2-2 y Versus Oaxaguares 1-1. Sigue siendo una prenda de garantía. Imagínense los números, muy buenos números, ¿ok? Y para mí Novoa, muchachos, tiene todo para reemplazar y con creces a Graterol para estos dos partidos. Los leo, ¿qué piensan de esto? Yo sí les digo, Venezuela no debería convocar a Graterol, y América debería pedir la oportunidad de que no lo lleven. No sé, es mi pensar. Igual con Novoa, yo creo que estamos bien, pero los quiero leer a ustedes y opinan lo mismo. Recuerden que si les ha gustado el video, regalan un like, lo comparten en sus redes sociales, sigan a nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Polartes. Todo lo que quieran, mercancía de la América, que ustedes se antojen, que les guste, llamen a la tienda Pasión Americana 311-823-3376. Llegaron unos maletines muy buenos que me gustaron muchísimo, ayer se los mostré, rompevientos, también llegaron unas camisetas nuevas de la América, talla grande, triple XL para gorditos, como yo, ahí las consiguen. Recuerden también, María Antonia Scandi, hoy para Halloween, en Bogotá, al 321-846, al 321-384-6396, llaman a Danilo Fajardo, comentarista también del canal Comusandra, que es la dueña de la tienda, en Facebook y en Instagram, arroba Antonio Scandi, y también, muchachos, van a encontrar cajitas de dulces, como las que les mostramos ayer, muy bonitas, también detalles, deciden sorpresa para esa persona especial que ustedes quieren tanto y con la que no pueden quedar mal. No siendo más, muchachos, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.